Bueno, buenas. Hoy Álvaro y vengo a presentar mi trabajo de investigación usando microscopía de alta resolución para observar RNA. O para que nos entendamos, usando cosas que parpadean para mirar cosas pequeñitas. Desde siempre, los biólogos hemos intentado estudiar los procesos que gobiernan la vida. Pero tenemos un problema. Esos procesos ocurren a una escala muy, muy, muy pequeña. Para que nos hagamos una idea, una célula es aproximadamente 100.000 veces más pequeña que los seres humanos y una molécula que conforma dicha célula es unas 2.000 veces más pequeña. Resulta un poco difícil pensar en este orden de tamaño. Sí que lo he hecho un poco al revés para que lo podamos entender mejor. 2.000 veces más que un humano es esta superficie del tamaño de Barcelona y 100.000 veces más es la distancia entre la Tierra y la Luna. Ser un ser humano e intentar observar una molécula es como ser un ser humano en la superficie de la Luna e intentar ver cómo a un turista le roban la cártera en las ramblas. Cuanto menos difícil. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos lo que normalmente conocemos como microscopía para poder ver las cosas pequeñas. En general, la microscopía, y la que yo utilizo por lo menos, utiliza la luz. El problema que tenemos con la luz es que debido a sus propiedades físicas hay una cosa que se llama límite de resolución. Por muy bueno que sea nuestro microscopio, por muy buena que sea nuestra lente, el dinero que nos hemos gastado, más allá de 200 nanómetros no lo podemos llegar a ver. Eso es lo que se llama el límite de resolución. Pero aquí realmente he dicho una mentira. Aunque ese límite existe, podemos utilizar ciertas trampas para pasar a un nuevo límite de resolución. Pasar de los 200 a los 20. Y diréis, bueno, 10 veces, un orden mamitú, no es tanto, pero sí, sí, sí que es. No me veis bien aquí, ¿verdad? Pues esto es hoy a una escala 1 o 10. Pues es la diferencia entre verme así o verme así. Es importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pegamos cosas que brillan a nuestro objeto de interés. Pero no cosas que brillan siempre, sino cosas que parpadean. De ahí lo del título. Entonces, en cada momento sobra una pequeña parte de todas las cosas que estarán encendidas. Y luego otras. Y luego otras. Entonces, cogeremos todos estos puntos, haremos como una película, y cogeremos todos los centros de estas cosas que brillan y haremos lo que se llama una reconstrucción. Y tendremos nuestro objeto bien definido, a diferencia de que si estuviese todo encendido a la vez, que tenemos una magnífica bola de brillo que no podríamos distinguir. Esto es lo que se llama microscopio de alta resolución. Resulta un poco difícil de entender, ¿no? Así que me he llevado mi microscopio a escala, ¿no? Es casi igual al que utilizo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando lo encendemos, lo que tenemos es que los puntos parpadean. Solo tenemos unos cuantos. Y lo dejamos así. Lo tenemos que dejar durante unos 20 minutos y recogeríamos todos los centros. Y al final lo que haríamos sería, no tenemos tiempo para esperar unos 20 minutos, reconstruir todos los centros y tendríamos nuestro objeto de interés. ¿Vale? Pues esto es en lo que se basa el proyecto que estoy utilizando. ¿Qué estoy haciendo yo? La microscopía de alta resolución. ¿Y qué es lo que hago? Vale. Nosotros estamos mirando MRNA. El RNA, esto son imágenes de verdad que estoy obteniendo con el método microscopía que he dicho ahora. El RNA es el mensajero entre la información, que son los genes, y la función, que son las proteínas. Cualquier cambio de cualquier proceso de la célula va a implicar un cambio en el RNA. Entonces, poder ver con esta resolución que nunca antes se había podido alcanzar el RNA, nos permitirá estudiar los procesos en los que cualquier proceso de la célula, sea reprogramación, sea diferenciación, incluso cáncer, aunque no es realmente nuestro interés en este proyecto, podemos ver cómo el RNA cambia en cantidad, cambia en densidad, cambia en localización del mismo, con una capacidad de resolución que nunca antes habíamos alcanzado. Y eso es lo que estoy intentando hacer con mi tesis. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.